En este vídeo te enseñaremos cómo configurar una cuenta de correo corporativa utilizando mail de Mac, haciendo uso del protocolo IMAP y la conexión cifrada tipo SSL. Vamos a abrir la aplicación, luego aquí en el menú mail, referencias, aquí vamos a cuentas y hacemos clic en este símbolo de más y marcamos otra cuenta de mail y continuar. En el primer campo escribimos nuestro nombre, luego nuestra cuenta de correo, seguidamente de la contraseña, iniciar sesión. Aquí debemos completar todos estos campos, vamos a ingresar nuestro servidor de correo entrante, que es mail.y nuestro dominio. En el servidor de correo saliente es el mismo. Nuestro usuario es el mismo correo completo. Luego iniciar sesión. Vamos a dar clic en OK. Aquí vamos a auto fijo, luego configuración del servidor y desmarcamos aquí, este al administrar automáticamente la configuración de la conexión, ya que vamos a cambiar el puerto. El puerto para el servidor de correo entrante en IMA es 993. Verificamos que está marcada usar TLS o SSL. Hacemos lo mismo con el servidor de correo saliente, SMTP. Desmarcamos aquí y escribimos el puerto, que es el 465. Y verificamos que esté marcada usar TLS SSL. Finalmente vamos a hacer clic en guardar. Aquí está verificando la comunicación con el servidor y solamente debemos esperar. Listo. Ya tenemos nuestra cuenta de correo configurada. Podemos hacer una prueba enviando un mensaje a nuestro mismo correo. Y aquí vamos a dar enviar mensaje. Listo. Aquí vemos que nos ha llegado el mensaje. Listo. 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 Gracias.